¡Suscríbete al canal! ¡El diseño del destino del zar y de su familia ahora! Por putatis no debería acarrear mi escudo. Ese apestoso pescadero ha ido demasiado lejos. ¡Pescado fresco! ¿Se podría intentar con un jabalí asado? ¡El primero que toque a Idefix recibirá una bofetada! ¡Un día de estos llegaré a ser alguien! ¡Un día importante! Entonces viviremos con mucho lujo y Vilma tendrá todo lo que merece. Soy el comisario Gordor. Entréguese, le quiero vivo. Cuento con usted para acogerle. Ya no tiene a nadie. Ha estado rellenando documentos todo el día. No ha dormido ni siquiera ha comido. Enviaron a diez guardias de seguridad al hospital. Mataron a un hombre de negocios por ingestión de un veneno orgánico y robaron su limusina. Me temo que sí, Frank. Se largó con otro tipo. Se casaron hace una semana. Pero ahora no, Frank. Se ha desmayado. Recibió un golpe terrible en la cabeza. La verdad es que tiene mal aspecto. Eh, no, ahora no. Verás, tenemos problemas para resolver un caso de terrorismo. El departamento está seguro de... Hay gente con mala estrella. Andy, estás loco. No saques los ojos de la fregona. Andy. Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate para cinco crímenes más. Y éramos jóvenes y ambiciosos. Si tuvieras algo contra ellos, no sé, si te hubiesen hecho algo, quizá podría entenderlo. Insensato, pero honrado a pesar de ello. Nada le dijo a Sauron de Frodo o del Anillo. Como Senescal debéis defender esta ciudad. ¿Dónde están los ejércitos de Gondor? Avisad a Theoden de Rohan. No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas.